Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que prendió las alarmas y los focos rojos en Palacio Nacional y es que la inflación en México sigue creciendo y ya dejó sus primeros estragos y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio porque desde Palacio Nacional se está alertando que productores están incrementando sus precios a más del doble de la inflación y es que quieran o no hay empresarios ratas y corruptos que se aprovechan de estas crisis que se generan a nivel internacional y están buscando llenarse los bolsillos a pesar de la necesidad de la gente. Obviamente esta noticia hizo estallar al presidente Andrés Manuel López Obrador que ya anunció estrategias para que los precios no sigan aumentando. Lo que nunca esperó fue lo que sucedió en los Estados Unidos y es que se acaba de realizar un bombazo que obviamente puede perjudicar y arrastrar a las economías en todo el mundo. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información. Y es que familia se sigue agudizando la crisis económica generada por el aumento de la inflación en todo el mundo generada principalmente por la pandemia que generó estragos a nivel internacional. En nuestro país el aumento de la inflación sigue creciendo y se aceleró a más de lo esperado a 7.33% el máximo nivel desde enero del 2021. Aquí en su canal y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez ha explicado que el aumento de la inflación no depende solamente de la economía mexicana sino que es una problemática que se está viviendo en todos los países del mundo. Sin embargo el día de hoy se dio a conocer una noticia que prendió las alarmas y los focos rojos en palacio nacional y es que se está alertando del que los productores están incrementando sus precios a más del doble de la inflación y es que quieran o no hay empresarios ratas y corruptos que se están aprovechando de esta crisis internacional para ellos llenarse los bolsillos de billetes. La inflación mexicana perfila para cerrar el año en su nivel más alto en los últimos 20 años en gran medida debido a factores externos como los efectos de la pandemia sin embargo desde palacio nacional ya se detecta que hay un abuso por parte de los productores que están imponiendo precios que no se alinean con la inflación lo que preocupa al secretario de hacienda rogelio ramírez de la o en ese sentido el secretario de hacienda habló este miércoles con el presidente del consejo coordinador empresarial carlos salazar para que le hiciera un llamado a los productores y distribuidores de no abusar en una circunstancia como la que estamos enfrentando pues se han detectado incrementos de hasta el 20 por ciento lo cual no corresponde a la tasa de a la tasa inflacionaria actual que en noviembre se ubicó en 7.37 por ciento y aunque pudiera seguir creciendo este mes la expectativa es que llegue a 8 por ciento la más alta en 20 años el tema surgió durante la conferencia del presidente andrés manuel tras una pregunta que realizó un reportero sobre los abusos de los empresarios y los productores por lo que el presidente reveló que es una problemática ya detectada por ramírez de la o y se había dado a conocer el día de ayer el presidente recordó que los choques de la inflación corresponden a un aumento de la demanda frente a una menor producción y afectaciones en la cadena de producción a nivel mundial entre otros factores pero explicó que ahora se suma que hay quienes están aprovechando lo cual es aseguró ocurre en todo el mundo y es que familia los que pierden somos las y los mexicanos porque hay productores y también este este formas esenciales de la cadena de producción que no entienden el momento que se está viviendo en méxico y que debemos de ser solidarios sino que estos personajes al ver la necesidad pues obviamente quieren aumentar sus precios pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador y es que también ya anunció pues una medida que era necesaria no solamente por lo que se está viviendo sino desde mucho tiempo atrás y es que ya habrá una nueva sección en la mañanera donde se exponga a todos estos empresarios que aumenten sus precios y se quieran pasar de rosca habrá un quién es quién en los precios de artículos de primera necesidad pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador se produzca más inflación qué pasa no sólo en méxico sino en todo el mundo también que hay quienes aprovechan si hay inflación entonces los aumentos de precios van más allá tan es así que el secretario de hacienda me informó que le había hablado a carlos salazar del consejo coordinador empresarial para pedirle que se informara y aquí aprovecho también para ser extensivo este llamado a productores distribuidores de que no abusar en una circunstancia como la que estamos enfrentando esto que les estoy comentando fue de ayer o sea que coincide con lo que tú estás planteando además lo dicen presidente académicos investigadores de las universidades que al principio apoyaron mucho el neoliberalismo y que ahora pues obviamente ellos mismos dicen pues que ya fue ya no sirve y pero yo quiero decir esto no que no todos los empresarios ni todos los comerciantes o sea no quiero generalizar actúan este de manera abusiva y si también puedo decir que ante un fenómeno así de inflación se aprovechan no todos pero si se aprovechan este fabricantes distribuidores comerciantes en el mundo no es un asunto solo de México entonces por lo que a nosotros corresponde es este llamado es decir bueno si tienes una inflación del 7% y además se habla de que va a ser transitoria todavía no se decide o se define su duración hay quienes hablan de 6 meses de menos de 3 meses 6 meses un año no abuses y si es del 7% ¿por qué aumentas el 20% de tu producto? o sea estás incrementando tus costos sí pero no te aproveches de la circunstancia una de las cosas que yo le comentaba al secretario de Hacienda que vamos a hacer es que así como estamos dando a conocer quién es quién en los precios de los combustibles vamos también a informar sobre el quién es quién en los precios de los artículos de primera necesidad y va a ayudar bastante esto te lo informo Ricardo Sheffield para que te prepares cuando él tenga una información pues ahí estamos mira lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador muy importante pero hay otro factor que también se está sumando y es que la FED la Reserva Federal en los Estados Unidos alista un alza de la tasa de interés en el 2022 que terminará con el estímulo económico el reciente mensaje desde el Banco Central Estadounidense confirmó que sus funcionarios se preparan para tomar una política monetaria más restrictiva el año que está próximo a entrar además de un acelerado final a liquidez que habría provisto desde el inicio de la pandemia este miércoles el comunicado de la Reserva Federal FED por sus siglas revela un incremento importante en las perspectivas que iniciarán con el alza de tasa de interés incluso en al menos tres ocasiones aunque cierran el año sin cambios es decir esta se ubica en un rango desde cero y punto 25 se trata de un cambio importante en la FED ya que los 18 miembros piensan que habría al menos un incremento en la tasa de interés el siguiente año mientras que en la reunión de septiembre apenas eran nueve como vemos familia pues esta noticia pues obviamente pues ya generó también presión en nuestro país y es que estas últimas decisiones pues han generado que también en México se tenga que aumentar el interés a una tasa más agresiva y es que ahora pues ya se encuentra en 5.5% como vemos pues siempre la economía estadounidense nos sigue arrastrando pero lo que nadie esperaba es que también allá en los Estados Unidos se está viviendo una situación muy parecida a la que ya se denunció en la mañanera que los productores pues siguen haciendo de las suyas quieren aumentar sus precios y así lo dio a conocer nada más y nada menos familia para que ustedes se den una idea pues dio a conocer esta noticia la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jim Pesaki quien aseguró que parte de la escalada inflacionaria que atraviesa los Estados Unidos se debe a la codicia corporativa de algunos sectores que inflaron los precios durante la pandemia pero veamos que fue lo que dijo la secretaria de prensa en la Casa Blanca There are several progressive groups and lawmakers who are increasingly vocalizing the idea that inflation high inflation is being driven by corporate greed including companies with high profit some of whom have met at the White House with the President in recent months Does the President endorse that idea? Does he think the corporate greed is the big driver of inflation right now? Well I think the President thinks the way people across the country American families digest inflation is by price increases and if you look at industry to industry it's a little different So for example the President the Secretary Kerry of Agriculture have both spoken to what we've seen as the greed of meat conglomerates That is an area when people go to the grocery store and they're trying to buy a pound of meat two pounds of meat ten pounds of meat it is the prices are higher That is in his view and the view of our Secretary of Agriculture because of you could call it corporate greed sure you could call it jacking up prices during a pandemic There are other areas where we've seen increases because of supply chain issues and we're seeing those increases around the world as it relates to gas prices oil supply and things along those lines So I would say there are some areas where we have seen corporations benefit profit from the pandemic and certainly the President would agree with that component I don't know the full context of all of their remarks Pues ahí está familia y como vemos pues esto ya es generalizado y obviamente se seguirá dando mucho de que hablar por lo pronto pues ya se tomaron acciones y se prendió la alarma en Palacio Nacional pero al final ¿tú qué opinas? déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!